Con hambre, la paciencia se agota fácilmente. Entérate primero antes de hablar escándalo. A ver, vino. A ver, ¿para de qué? Ponte los pantalones que te tienen todo el rato contenido, que te dan comida para que no explotís. ¿Por qué se mete si no te insultas? Esto enciende nuevas discusiones. Entérate hoy a las diez y media de la noche.